Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Brasil 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Brasil, la penúltima carrera del Campeonato 2015 Fórmula 1. Recordemos que todo va a terminar el día 29 de noviembre en Abu Dhabi y bueno, esta va a ser Brasil la penúltima carrera de la temporada 2015 de la Fórmula 1. Se disputará como en la mayoría de las últimas temporadas en el circuito de Interlagos en Sao Paulo y... Y además, y además es la única fecha de la Fórmula 1 hasta el momento que pasa por Sudamérica. Y bueno, recordemos que en otras ocasiones ya ha pasado por Sudamérica. Ha pasado por Argentina, por ejemplo, pero el Gran Premio de Brasil es el que se disputa este año, este fin de semana. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y espero ver un buen duelo entre, por el subcampeonato entre Fetel y Rosberg. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF CoyoteF1, adiós, que a mí fuera.